Hola, muy buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Beatriz Ortega, soy la responsable de marketing técnico de Hilti España. Y lo primero que me gustaría es daros la bienvenida a este webinar. Esta vez va a ser un webinar compartido de Hilti y ConstruSoft, que como ya sabéis, pues son formaciones online en las que ponemos a vuestra disposición conocimientos teóricos y prácticos sobre diferentes temas relacionados con el sector de la construcción. Entonces, la formación online de hoy tratará sobre, optimización del diseño sísmico de conexiones acero-hormigón. Hoy contamos con Antonio Cardo por parte de Hilti. Antonio es ingeniero de caminos, canales y puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, con especialidad en estructuras y cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo de soluciones con sistemas de fijación dentro de Hilti, donde además actualmente, pues es el jefe del equipo de oficina técnica de Hilti España. Muchas gracias, Antonio. Gracias. Tenemos también a Hipólito Ortiz, de parte de ConstruSoft. Hipólito es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con un máster en ingeniería estructural en arquitectura en la UPC y especializado en diseño de estructuras. Desde 2020, Hipólito se incorporó a ConstruSoft España y Latinoamérica y pertenece al departamento de análisis y diseño de estructuras. Buenos días, Hipólito. Hola, Beatriz. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Entonces, si os parece, dejo la palabra a Antonio y a Hipólito para que nos introduzcan un poco a las dos empresas, tanto Hilti como ConstruSoft. Y a partir de ahí empezamos con el propio contenido de la jornada. Muy bien. Gracias, Beatriz. Voy a hacer una presentación breve de lo que, de Hilti, que es una empresa fundada en el año 1941 en Lichstein. Es una empresa líder global en sistemas de fijación, con soluciones de sistema. Hablamos de productos, software y servicios para el profesional de la construcción. Las ventas del grupo Hilti son más de 6,5 billones de francos suizos en el año pasado. Emplea 34.000 empleados en más de 120 países. Una apuesta importante por la innovación, el I más D, en soluciones en construcción, donde hay más de 450 millones de millones de francos suizos en inversión. El modelo de negocio es la relación directa con el cliente profesional. No trabajamos con, vamos a decir, con intermediarios. Directamente la relación con todos los agentes de la construcción, ingenierías, contratistas, subcontratas, etcétera. Y es una empresa propiedad de la familia Hilti. Y el propósito de la compañía es Make a Construction Better. Y donde, bueno, pues la estrategia corporativa del nuevo ciclo económico es la LID 2030. Gracias, Antonio, por el pase aquí a la presentación. Bueno, como ya sabrán y para los que aún no lo conocen, como ConstruSoft somos una empresa de distribución de soluciones de software BIM. Y para el cálculo de estructuras a lo largo del mundo, actualmente estamos en más de 25 países a lo largo del mundo, tanto de la parte de Europa como de la parte de Latinoamérica. Y, bueno, como pueden ver, hay un listado bastante en las cuales de software de diferentes casas comerciales en las cuales nosotros distribuimos. Una de ellas es Idea Estática, la cual es especialista para el cálculo de estructuras de conexiones metálicas y de hormigón armado. Y, bueno, para la jornada de hoy, más adelante, veremos todo lo relacionado con las placas base, con el diseño de conexiones metálicas, con Idea Estática. Y, nada, sin más con esta, mi breve introducción, ya doy pase a Antonio. Sin antes recordar que durante la presentación de Antonio, si hay alguna consulta que vayan haciendo durante aquí la sesión de la jornada, yo les voy a ir respondiendo. Y, bueno, al final también de ambas presentaciones vamos a ir respondiendo a todas vuestras consultas. Y, nada, eso sería por mi parte. Te doy pase, Antonio. Muy bien, gracias. Y, por lo tanto, bueno, pues ya yendo al contenido ya de la jornada, vamos a hablar en lo que es la parte de los anclajes a posteriori de la importancia, contexto de la importancia del diseño sísmico en este tipo de diseño de conexiones. Vamos a hablar del comportamiento que tienen que tener los anclajes a posteriori bajo cargas sísmicas. Posteriormente hablemos de ya el diseño de anclajes a posteriori bajo cargas sísmicas. Y hablaremos de la normativa que aplica en Europa y los propios detalles del diseño sísmico de este tipo de soluciones que va por estos cuatro pasos que veo más en detalle, que es seleccionar la categoría sísmica del anclaje, identificar los esfuerzos que van a aplicar sobre la conexión, calcular la resistencia de la conexión y su validez y verificar el estado de límite de servicios. Y luego, por último, pues comentaremos cuáles son los anclajes del portfolio Hilti que presentan ese buen comportamiento y presentan una evaluación frente para este estudio de cargas sísmicas. Empezando por la importancia del diseño sísmico, pues bueno, aquí vemos un mapa a nivel global, mapa Mundi, donde aparece la aceleración pico del suelo sísmica para diseño de GEA. Vemos que hay una gran superficie del planeta donde está bajo condiciones, condiciones donde vamos a poder tener eventos sísmicos. Y aparte, pues existe una correlación importante de que en esas zonas donde hay diseño sísmico, pues se concentra una gran parte de la población, de la población humana. Entonces, el principio básico de ingeniería, pues al final es asegurar la vida hacer diseños seguros. Lo mismo, si vamos ya a la parte ya más zoom de lo que podría ser España, pues vemos que también, bueno, este es el mapa disponible en el Instituto de Geográfico Nacional, donde aparece el histórico de sismicidad que ha habido en la Península Ibérica y Canarias. Y bueno, y se puede ver que también España es una zona donde tiene recurrente de eventos sísmicos. Esto es también información del Instituto Geográfico Nacional, donde se ve, pues eso, los eventos sísmicos que han producido en los últimos 30 días, de información cogida de ayer, de información del Instituto Geográfico, donde se ve que también en 30 días ha aparecido eventos sísmicos de diferentes niveles de magnitud. Y lo mismo que pasa a nivel mundial, pues aquí podemos hablar también que a nivel nacional, pues tenemos que más del 70% de la población española, pues vive en zonas de sismicidad, en zonas de sismicidad, un 40% de la población en zonas de sismicidad moderada, un 22% en población fuerte y un 18% de la población en sismicidad muy fuerte. Entonces, bueno, pues los daños sísmicos que se pueden producir después de un sismo, pues pueden ser por fallos estructurales en la edificación, pero también aquí también queremos remarcar, aunque no es, digamos, el objeto de este webinar, porque también por el tema de que hay muchos elementos no estructurales que también pueden fallar. Entonces, soluciones de conexiones de elementos de acero con estructura de hormigón, pues vamos a tener tanto elementos estructurales, refuerzos, etcétera, fijaciones de estructuras como elementos no estructurales, como pueden ver, sobre todo instalaciones del edificio y aplicaciones más concretas, como por la acción de quirófanos, etcétera, etcétera. Además, pues hay ciertos edificios, ciertos proyectos, ciertas tipologías de edificios que requieren aún más seguridad respecto al diseño sísmico. El eurocódigo 8, el borrador o la posible actualización de la norma de construcción sísmo resistente, pues también indica las cuatro categorías en las que podemos clasificar nuestros proyectos en función de la importancia respecto a su funcionalidad respecto al evento sísmico. Tendríamos las edificaciones de clase 1, que serían las de menor importancia, estamos hablando de edificaciones agrícolas, cobertizos, etcétera. Luego las de clase 2, que estaríamos hablando ya de edificaciones de residencial o edificios comerciales. Las edificaciones de tipo 3 son edificaciones de importante concurrencia pública, como puedan ser saludos de actos, instituciones culturales, etcétera. Y luego ya tenemos la importancia 4, que son los edificios que tienen que mantener su funcionalidad tras un evento sísmico. Estamos hablando de centrales eléctricas, hospitales, gimnasios que pueden ser utilizados como refugiados de urgencia, escuelas, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del contexto hemos visto que es importante el diseño sísmico y más, y concretando en España, pues hay una parte importante del país sometido a esta posibilidad de eventos sísmicos. Vamos a hablar ahora del comportamiento de los anclajes a posteriori bajo este tipo de cargas. Para eso voy a compartiros un vídeo, que no sé si... Introducción... Terremotos. Nadie sabe cuándo ni dónde van a ocurrir. Pero lo que sí sabemos es que la mayor parte del daño a la gente y a la propiedad puede ser evitada cuando la infraestructura del edificio es instalada de forma segura y profesional con técnicas de anclaje apropiadas para condiciones sísmicas. Por esa razón, desde hace muchos años, las investigaciones de Hilti sobre fijaciones en condiciones sísmicas incluyen sistemas de anclajes completos. En nuestras instalaciones de última tecnología, investigamos el comportamiento de los anclajes en condiciones sísmicas. Los ensayos demuestran diferencias sustanciales en la forma en que los anclajes se comportan cuando las fisuras en el concreto se abren y se cierran durante un evento sísmico. Gracias a la post-expansión de los segmentos de los anclajes, los objetos instalados con anclajes mecánicos Hilti diseñados para zonas sísmicas permanecen fijados de forma segura y confiable, incluso cuando se forman fisuras significativas. Asimismo, los anclajes químicos de Hilti instalados en perforaciones que no han sido limpiadas aseguran mayor seguridad bajo condiciones sísmicas. En este caso, gracias a la post-expansión que logra la nueva varilla Hilti, Hilti ofrece soluciones que incrementan la seguridad de sus proyectos en zonas de riesgo sísmico. Nuestros anclajes sísmicos cumplen con las normas más estrictas de acuerdo a estándares de Estados Unidos y las nuevas regulaciones europeas. Hilti, construyendo un futuro más seguro contra terremotos. Os he puesto este vídeo ya que tiene unos años, veréis algunos mensajes de nueva normativa europea. He puesto un vídeo de año 2012, ha cambiado por suerte todo el marco normativo en este sentido. Y lo que sí quería comentaros es un poco los condicionantes que hay. Vamos a diferenciar lo que es el comportamiento de un anclaje bajo cargas estáticas, estándar, y lo que es el comportamiento sísmico. En cuanto a la carga, pues vemos que vamos a tener una carga, una gran carga cíclica con fuerza y inercia. Una carga que va a ser variable. Una carga que va a ser variable en el tiempo de desplazamiento. Y luego pues vamos también a la posición de la fisura. Bajo un diseño estático siempre van a aparecer la condición de hormigón fisurado. Va a ser siempre allí en donde el hormigón va a estar traccionado. Se va a producir ese tipo, esa fisura, pero en una carga sísmica, al ser, digamos, esta carga, vamos a decir, horizontal, que va a ser en diferentes direcciones, pues hay que considerar fisurada toda la estructura. Hay que tener en consideración de que el anclaje se tiene que comportar bien a hormigón fisurado. Y luego vamos a tener también un tema en lo que es la propia fisura que se va a producir. En la parte en condiciones estáticas, estamos hablando con fisuras, trabajando con fisuras de 0,3 milímetros. En cargas sísmicas, en las zonas que se están trabajando, estamos hablando con fisuras de más de 0,8 milímetros. Y luego lo que sí que es importante es que van a ser fisuras, como habéis visto en vídeo, los ensayos que hacemos son fisuras que se van a ir abriendo y cerrando con el evento sísmico. Por eso, si veis aquí la imagen, por la propia variabilidad de la carga, pues se van a abrir fisuras, se van a cerrar y se van a abrir y cerrar en otros lados. Entonces, respecto a lo que es la propia consideración básica, que es de que un anclaje que se comporte bien a hormigón fisurado, pues partiendo luego ya de lo que puedan ser las homologaciones, considerando los diferentes tipos de anclajes, tipologías que puedan anclajes posteriores, anclajes químicos, anclajes de expansión por desplazamiento controlado, los anclajes expansivos por mecánicos, por expansión por par de apete controlado, etc. Y los anclajes socavados por forma. Vemos que los que presentan un mejor comportamiento con fisuras grandes son los anclajes que trabajan por forma, por autosocavado, y los anclajes de par de apete tipo camisa, tipo slip, ¿vale? Que serían los más recomendados dentro de un previo marco normativo que habremos posteriormente. Serían por la propia configuración del anclaje los que mejores se comportan. Entonces, lo que un anclaje bajo cargas sísmicas, ¿qué tiene que comportarse bien? Pues a cargas cíclicas, a cargas cíclicas que va a haber de, tanto a cortante como a atracción, como luego el comportamiento del ancho de la fichura, ¿vale? Yendo ya a la parte de diseño de los anclajes a posteriori, vamos a ver qué normativa es la que aplica a esta aplicación. Pues básicamente a nivel europeo lo que tenemos es las normas bajo paraguas europeo, que sería el Eurocódigo 8, el de cálculo sísmico, con sus anexos nacionales, que cada, digamos, cada país de Europa publica su anexo nacional. Luego aquí a nivel de España tenemos las normas de construcción sismoresistentes, tanto de padrificación de cera en la del año 2002 y la de puentes del 2007, donde, digamos, hay un proyecto con bastante polémica, polémica de que todavía no hay noticias de su publicación y un borrador que está ahora mismo en Europa, que es la norma de construcción sismoresistente del año 23, que a nivel de cálculo de anclajes tenemos la norma publicada en el año 2018, que es la parte cuarta del Eurocódigo 2, donde ya se habla del cálculo, ya de una manera normativa, del cálculo de anclajes en hormigón. Y luego, bueno, pues hay como fuentes para trabajar la parte de sismo, pues tenemos la página web de Estudios de Asociación Internacional, que ya veremos qué información nos puede procurar. A nivel de normativa, y tenemos, siguiendo con el símil de cargas estáticas estándar con el tema sísmico, pues hablaríamos que para la parte de determinación de acciones, pues tenemos para la carga, para la parte sísmica, el Eurocódigo 8 y las normas nacionales que podamos tener. Para el diseño de las estructuras de hormigón, tenemos el Eurocódigo 2 y el Eurocódigo 8, y luego para la parte del diseño de las conexiones, para la carga de conexiones con anclajes posteriori, pues tenemos el Eurocódigo 2, la parte 4, que se basa siempre, pues igual, en un protocolo de ensayos, que son la de evaluación, que es la EAD, que para todo este protocolo de qué ensayos hay que hacer un fabricante para homologar sus anclajes para cargas sísmicas, y luego, pues, en la interpretación, en la evaluación de esos ensayos, pues se saca una homologación, una europea técnica, la plural, para cargas sísmicas. Como resumen, pues, para determinar la definición de las cargas, hemos dicho que para cargas sísmicas el Eurocódigo 8, o la norma nacional vigente, y el método de diseño de cálculo de anclajes está puesto en la parte cuarta del Eurocódigo, pero basado en los datos técnicos de la homologación europea, que a su vez, para sacar esos datos técnicos, pues hay que hacer unos ensayos, unos ensayos precualificados, para determinar esos datos técnicos. A nivel de sismo, a nivel de los anclajes, la normativa o la evaluación de diseño establece dos categorías de comportamiento frextasismo, la categoría C1 y C2, con un nivel de ensayos más exigente para la categoría C2 que para la categoría C1, ¿vale? De la categoría C2, básicamente, la gran diferencia es que se van a hacer ensayos con apertura de fisura variable, mientras que la determinación de propiedades de la categoría C1 se va a hacer con un ancho de fisura constante de 0,8 milímetros, en el C2, esa caracterización de las cargas se va a hacer con un ancho de fisura que es variable con el tiempo. En cuanto al diseño sísmico de las conexiones, pues básicamente lo que indica, y está dentro de una parte de la parte 4 del Corrego 2, básicamente este sería el esquema de trabajo que habría que hacer. Primero, seleccionar la categoría sísmica del anclaje que vamos a utilizar, que esto vamos a ver que es en función de varios parámetros, principalmente en la zona geográfica donde se encuentra el proyecto y la importancia de la edificación. Luego vamos a identificar los esfuerzos de acuerdo a la opción de diseño adecuada, luego calcular la resistencia sísmica de diseño y confirmar la combinación de cargas, y luego si es necesaria la conexión, pues verificar el estado límite de servicio. Entonces, empezando por la primera parte, esta es una de las más importantes, donde habla de qué tipo de categoría de anclajes hay que utilizar en función de la importancia del edificio y de la aceleración sísmica que vamos a tener en donde está localizado el proyecto. Entonces, por aplicar la parte más importante que estamos viendo hoy de la parte estructural, pues vemos que básicamente en toda edificación de importancia 2, 3 y 4, para aceleraciones sísmicas de más de 0,5 G, vamos a tener que utilizar para las conexiones anclajes que tengan homologación o que han sido ensayados con categoría C2. En el caso de elementos no estructurales, pues tenemos la misma, tenemos un, este enfoque sería similar y aplicaría lo que hemos comentado de elementos estructurales para aquellos, para edificaciones de importancia 4, que son aquellos edificios que los que tiene que mantener su función cuando se produzca un evento sísmico. Para aquellos datos donde, para aquellos localizaciones donde la aceleración sísmica es inferior a 0,5 G, pues no aplicaría, no aplicaría el cálculo sísmico de las fijaciones con anclajes a posteriori. ¿Vale? Entonces, ¿cómo podemos determinar de una manera rápida la aceleración sísmica según la obligación del proyecto? Pues, vamos a hablar de una zonificación, de unos mapas que hemos creado con la información disponible aquí en Hilti y luego, bueno, la parte del cálculo preciso. Pues, partiendo del mapa de peligro sísmica del Instituto de Geográfico Nacional del 2015, que es el que aparece en el anexo del oro código 8, pues hemos determinado que para aplicaciones estructurales y siguiendo ese esquema que os hemos planteado en la tabla del oro código 2 parte 4, vemos que, bueno, pues para edificios, voy a centrarme básicamente en edificios de clase 3 y clase 4, vemos que para todo tipo de suelo, porque vemos que hay una gran parte de la geografía nacional donde deberíamos calcular las fijaciones con anclajes de categoría C2, ¿vale? Lo mismo pasa con aplicaciones no estructurales, pues igual, aplicaciones no estructurales, que vamos a decir que son de menos responsabilidad, pero tenemos que ver esto, que también tenemos una gran parte de la geografía, sobre todo la zona de Levante, Sur de España, Pirineos, Cataluña, donde se deberían utilizar este tipo de soluciones. El cálculo preciso, pues lo que comentaba, el Instituto Geográfico Nacional tiene una página web, que es el enlace este que veis en la slide, donde, pues, yendo directamente a la ubicación del edificio, de donde está el proyecto, pues nos indica el PGA que habría que utilizar. ¿Vale? Eso luego habría que multiplicarlo por el coeficiente de suelo del código 8 en función del tipo de terreno y ya podríamos determinar aplicando las tablas del origen código, ver cuál es la categoría del anclaje que nos haría falta. La identificación de los esfuerzos. Pues si estamos en elementos estructurales, pues aquí seguramente tenga mucho mayor conocimiento que los que nos dedicamos solo al diseño de anclajes, pero sería, pues, determinar a partir del espectro de diseño sísmico y el periodo natural de la estructura, pues, determinar la acción sísmica sobre la estructura. ¿Vale? Para elementos no estructurales, lo que sí que tenemos es una fórmula tanto en el código 8 como luego en la futura norma que está pendiente de aprobación, como en la parte 4 del eurocódigo, aparece esta fórmula simplificada para elementos no estructurales. ¿Vale? Que básicamente, pues, el factor del suelo, o sea, básicamente lo que va a determinar es que parte del peso del elemento no estructural hay considerado como cargo horizontal para el cálculo sísmico. En cuanto a calcular residencias de sísmica de diseño, en este momento hay unas consideraciones generales que indica la normativa de cálculo de anclajes, es que, bueno, pues, ahí no cubre toda la tipología de posibles de placas de anclaje, sino que veis aquí las tipologías que abarcaría, placas rectangulares de hasta 9 anclajes. No considera la fijación a distancia, es decir, cuando la placa la placa de base no la apoya directamente sobre material base, ese caso no está considerado. Solo considera para el cálculo anclajes homologados frente al sismo, la teoría C1 para estado de límite último y la teoría C2 para estado de límite último y estado de límite de servicio. Un tema también importante es que si la hipótesis o la carga sísmica dentro de las combinaciones de carga y diseño es inferior al 20% del total, no es necesario realizar cálculos sísmicos de la placa de anclaje, pero sí que es necesario que se coloque un anclaje homologado frente a cargas sísmicas. Y la consideración del espacio de hormigón fisurado, siempre. Consideración de hormigón fisurado. Hay tres modelos de diseño que el proyectista tiene que elegir. Uno que es diseño por capacidad, es decir, nos olvidamos de las cargas sísmicas y lo que vamos a hacer es a buscar, vamos a calcular los anclajes para la plastificación del elemento que estamos fijando. Luego tendríamos la solución más estándar que la consideran los esfuerzos hipótesis carga sísmica, vamos a hacer un diseño elástico y luego tendríamos la parte de diseño dúctil que es como se dice como un extra de seguridad donde lo que estamos buscando es la rotura dúctil del acero, no estamos buscando, no vamos a buscar el modo de fallo del hormigón. Por concretar un poco más en la parte de diseño por capacidad veis que lo que vamos a buscar es la plastificación del nudo, de la conexión estructural, ya sea del elemento o de la propia placa de anclaje. En la parte de diseño elástico pues vamos a considerar las hipótesis de carga sísmica y lo que vamos a hacer es calcular con los datos de la evaluación el fallo del anclaje. En el caso del diseño con anclaje dúctil para eso lo primero es que solo podemos utilizar anclajes de categoría C2, luego hay que cumplir los requisitos de utilidad es decir que el anclaje tiene suficiente longitud para poder para que se pueda producir la elongación del anclaje y la plastificación y vamos a decir la plastificación del anclaje para eso y si veis no se ve digamos en la parte pero si es necesario dejar una superficie de una longitud de expansión de 8 diámetros el pasto del anclaje y luego siempre digamos lo que vamos a hablar es de que aquí y es por el extra de seguridad de que no se ha producido una rotura frágil que podría ser una rotura del hormigón sino que vamos aquí a buscar la rotura del acero donde vamos más previsible en la pues eso el fallo de la fijación en cuanto al tema de cálculo de cálculo de anclajes vamos a comprobar también por los diferentes modos de fallo de anclaje en anclaje ya sabéis que a tracción vamos a verificar el fallo por acero el fallo por extracción por la rotura de física del contacto del hormigón con el anclaje la rotura por fallo de cono de hormigón y bueno pues si tenemos anclajes cercanos a los material base cercanos entre sí o cercanos digamos al 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 espesor cerca del espesor del hormigón de todo el espesor del hormigón pues tenemos que también ver la fisuración o splitting en cuanto a cortante pues aquí lo que lo que vamos a ver y tacho aquí el acero fijación a distancia porque ya comenté anteriormente que no es un modo de fallo que no considera que no se considera no está contemplado en el eurocódigo en la parte de sismo vamos a comprobar el rotura de fallo de acero el propio descontillamiento y la rotura por borde de hormigón también lo que vamos a hacer es pues cuando conviven la tracción y el cortante pues vamos a hacer también la la interacción entre el cortante y la tracción cogeríamos el modo más desfavorable el coeficiente de la solidación y la resistencia que sería menor que 1 y pues multiplicamos con un factor K15 que para hormigón y acero sería 1 y si se emplea armadura suplementaria pues sería de 2 tercios y por último con esto determinaríamos la resistencia de la de la de la de la la más adecuado y lo que habría que dedicar es el estado límite de servicio en aquellos casos en donde donde sea necesario hay elementos no estructurales como la en la imagen donde que por la la propiedad funcionalidad de los equipos es necesario mantener unos unos desplazamientos mínimos y que habría que verificar y que también podemos tener en el caso de uniones estructurales donde se puedan editar uniones rígidas etcétera vale por último qué soluciones tenemos desde Hilti a nivel de anclajes para conexiones carga sísmica es muy importante remarcar que tanto Hilti o por eso otros fabricantes no todos los anclajes de la misma tipología de anclajes están homologadas para las mismas situaciones de categoría de sismo y tampoco todas las métricas porque podemos tener en estos anclajes métricas mayores o más pequeñas pero que solo unas métricas están homologadas con diferentes categorías pues aquí podemos hablar desde la resina de la resina de curado rápido tanto con varilla GIZ que no necesita la limpieza de taladro como la varilla estándar vemos la categoría que tiene la la resina epoxi R500 con varilla estándar siempre estamos hablando de 8.8 el anclaje encapsulado HVU con la varilla HAST y luego anclajes mecánicos tenemos el HSL4 y luego el HST3 y el H y el HUS el anclaje atornillado HUS4 veis las métricas que están homologadas y la categoría una un ejercito que os invito es el de comparar homologaciones de diferentes fabricantes porque bueno ahí sí que también podéis ver la una gran diferenciación en cuanto a a la respuesta a la resistencia de cada uno de cada tipo de anclajes es decir que para la misma configuración anclajes similares la resistencia respecto a SISMO puede ser muy 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 variable y por último un tema que queríamos comentaros es la resistencia aportante o tips me refiero a la normativa el eurocódigo la parte 4 indica que si se rellena el espacio que queda entre el taladro en la placa de anclaje y el vástago del anclaje con un sistema cero se puede considerar la resistencia aportante de la conjunto de la fijación que aumenta un 50% si eso no se puede asegurar pues la resistencia aportante no va a ser inferior entonces comentaros que Hilti pues tanto para la parte de sismo como para la parte dinámica desarrolló un set dinámico y ese sísmico que permite hacer esa asegurar ese buen comportamiento ese relleno de una manera segura básicamente la parte más crítica es la arandela de inyección que es esta arandela que veis que apoya directamente sobre la placa base y donde tiene un orificio donde ahí se puede inyectar una resina por ejemplo la resina H200 que tiene una gran resistencia de compresión para permitir que ese vástago que no exista ese gap entre la placa de anclaje y no se pueda producir esa rotura frágil que teníamos que se podía producir ves en la imagen del centro que se podía producir vale y por mi parte es lo que quería comentaros luego si queréis en la parte final podemos resolver vuestras vuestras preguntas perfecto vale Antonio muchísimas gracias si os parece Hipólito le damos directamente paso para la parte de idea vale perfecto a ver comparto pantalla un segundito voy a compartir pantalla pantalla completa a ver la voy a compartir a ver Beatriz me confirma si estás viendo mi pantalla si no hay ningún problema si la vemos perfectamente a ver voy a pasarla un poquito para ver que todo esté bien creo que está terminando de cargar un segundito a ver sí creo que ya lo tenemos vale vamos a ocultar esto a ver listo bueno muchas gracias Antonio excelente presentación y ahora continuaré con la segunda parte de este webinar como comenté en un principio ahora veremos a detalle lo que es el diseño sísmico de conexiones en bebidas bueno y en este caso enfocado dentro de las placas base para comenzar ahora voy a explicar en qué consiste a manera de introducción la metodología si hay alguna pregunta como comentaba ahora voy a explicar en qué consiste en principio la metodología CBFEM dentro de orientada para el diseño por capacidad y luego mediante algunos ejemplos que he preparado vamos a ver cómo la metodología CBFEM aborda directamente el cálculo de placas base y cómo abordaríamos el diseño por capacidad para placas base en función a los requerimientos del eurocódigo bueno sobre la metodología CBFEM que comentaba a manera de introducción en general básicamente todas las normativas van a calcular conexiones atornilladas y placas de anclaje usando una formulación que muchas veces como muchos ya conocemos está basado en el método de las componentes esto nos da solución pero sin embargo hay muchas soluciones o muchas configuraciones que no están descritas en la normativa pero claro al no recoger diferentes este tipo de diferentes configuraciones es muy interesante que el diseño por elementos finitos nos permita poder resolver estas configuraciones que sean fuera de la normativa que bueno como podemos apreciar sería esta la imagen que podemos ver en el lado derecho entonces a manera de introducción el método de CBFEM como podríamos concluir que se basa es un método basado en elementos finitos bien pero que está orientado con las verificaciones normativas esto quiere decir que nosotros podemos realizar un modelado de conexiones de manera realista por ejemplo en este slide nosotros podemos ver este ensayo real que aparece aquí que sería una neón atornillada y en este otro lado nosotros podemos observar bueno este ensayo experimental donde se analizó la carga y la deformación específicamente la curva roja vendría a ser los resultados de este ensayo experimental bien que sería un ensayo real ahora si tomamos por ejemplo el análisis de elementos finitos volumétricos con programas muy avanzados como podría ser ANSIS en general que podremos ver aquí y si nosotros nos fijamos en la curva que representarían los resultados representarían la línea punteada podemos observar que simula casi la realidad entonces sigue prácticamente los mismos resultados del ensayo real ahora el inconveniente de este tipo de casos es que se necesita de mucho conocimiento de estos programas para modelizar una unión simple y bueno nos puede nos puede requerir probablemente muchas horas lo cual hace que esto sea caro demande más tiempo e incluso se puede requerir muchos tiempos computacionales en general ahora un punto fuerte del CBF es que hace un modelo de análisis de elementos finitos tipo placa tal como podemos observar aquí el cual permite simular de manera rápida diferentes tipos de uniones siendo así esta la clave de poder usar elementos finitos más sencillos para poder modelizar y poder obtener los mismos resultados en este caso como podemos observar los resultados que nosotros observamos al diseñar este tipo de placa dentro del rango elástico obtenemos el mismo margen y por otro lado un punto importante que se considera dentro de la metodología es que siempre está usando los factores de seguridad es decir está reproduciendo que las conexiones que nosotros modelicemos dentro de esta metodología tengan en cuenta los coeficientes de seguridad de la norma y de esta manera nosotros nos podemos quedar dentro de este margen de seguridad diseño bueno del diseño que hace el ingeniero estructural ahora entre los puntos más importantes que nosotros podemos encontrar dentro de este método el primero de ellos tiene que ver con que hace un mallado de elementos finitos de la placa de elementos finitos tipo shell y el mallado lo hace de manera rápida y bueno y dentro del programa ya vienen tabuladas este tipo de mallas para encontrarnos en situaciones diferentes cuando tenemos diferentes configuraciones de placa aunque esto no quita que el usuario también tenga la facilidad de poder intervenir durante el mallado en general también lo que se va a considerar es que va a utilizar las leyes constitutivas del material de acero nos va a permitir usar la región elástica y la región plástica directamente dentro del material además como ya comenté la metodología o en este caso el software nos ayuda a plantear cualquier geometría que nosotros podamos analizar de manera muy rápida ahora en el caso de las soldaduras también tienen cuenta también se tiene en cuenta dentro del mallado de elementos finitos por lo que va a considerar en este caso su rigidez dentro del cálculo de la conexión ¿qué quiere decir esto? que bueno va a poder capturar la distribución de tensiones de manera muy aproximada a la realidad incluso el modelo de soldaduras también va a seguir un modelo elastoplástico básicamente como podemos observar aquí en la imagen lo que hace es compatibilizar las deformaciones a través de interpolación por medio de unos puntos evidentemente dentro de la metodología como los puntos multipoint constrain estos son importantes ya que nos ayuda a interpolar y a conseguir que los modelos que el modelado se acerque mucho mucho a los ensayos reales ahora por otro lado si visualizamos lo que son las otras componentes en este caso serían los pernos los anclajes incluso el bloque de hormigón vamos a ver que en el caso de los pernos se van a modelar como resortes no lineales capaces de resistir cortantes y fuerza axil que se conoce internamente con los fan model internamente lo que hace el software tal como se muestra aquí en la imagen vendría a ser la simplificación de nuestro tornillo el cual ya está investigado y calibrado previamente la parte azul que nosotros podemos observar aquí simularía el aplastamiento sobre la placa y el cortante que se estaría dando sobre el perno ahora la redistribución de compresión desde la tuerca que se da el perno que se realiza si nosotros observamos esta imagen lo va a hacer por elementos especiales de superficie de contacto tal como podríamos ver aquí como ya comentaba en este caso cuando la tuerca está entrando a tracción va a generar una compresión sobre la placa como se puede ver aquí en esta distribución y se va a producir este efecto de la imagen ahora que ocurre también con el mallado que vamos a tener en cuenta dentro de los pernos pero entre el contacto con la placa ya está pensado para generar un mallado de elementos finitos de manera automática y de esta manera puede capturar los fenómenos de aplastamiento respectivamente en el caso de los anclajes el análisis es muy similar con lo que comenté hace un momento para los pernos también se usa como resortes pero la única diferencia es que va a usar otras formulaciones con respecto a lo que es la rigidez la rigidez del anclaje ahora también se puede tener en cuenta esta etapa transitoria cuando por ejemplo tenemos esta holgura o este gap que aún no hemos añadido en cuanto o lo añadimos como mortero es decir que que pasa o que ocurre cuando o sea que ocurriría con los esfuerzos cuando hay este cuando hay estos tipos de montajes bueno en este caso dentro del software vamos a poder modelizar este estado transitorio y adicionalmente vamos a poder considerar que el hormigón una condición de hormigón que sea fisurado o no fisurado respectivamente ahora con respecto al bloque de hormigón esto se va a modelizar como resortes considerando muelles a compresión tal como se puede ver aquí en la imagen los anclajes se modelarían como muelles a tracción y bueno al tener las leyes constitutivas de los materiales se podrán saber cuáles serían las presiones a compresión y las tracciones que se estaría generando directamente dentro de los anclajes eso sí un punto muy importante es que va a considerar las fuerzas de palanca que en este caso incrementarían las fuerzas de los anclajes ahora con respecto al método CBFEN es un método validado calibrado que nació que partió en la universidad de Zurich y bueno y a lo largo de todo el mundo hay distintas valiciaciones y calibraciones con modelos de elementos finitos 3D y también con ensayos reales y bueno hay un background bastante potente al respecto incluso hay una web dedicada específicamente por si por si desean acceder a la web donde están todos estos ensayos que comentaba y habla específicamente sobre la metodología CBFEN y bueno ya terminando esta primera parte introductoria ahora comentaré sobre las verificaciones normativas pero esta vez enfocándonos a lo que son las placas bases con idea estática con la metodología CBFEN que comentamos hace un momento la primera comprobación tiene que ver específicamente con la falla de formación plástica la metodología lo hace a partir del criterio de excedencia de von Mises en la curva tensión de formación del acero se establece un límite de excedencia con lo que podemos imponer una deformación límite plástica la cual hará que todo lo que está después de esta deformación límite plástica no nos cumpla ya sea en cuestiones de la evaluación de las placas como ya comentábamos y bueno dentro del logro código 3 dentro del apartado denominado placas cargadas en su plaga hay un anexo donde menciona que si hacemos un análisis de elementos finitos establece unos criterios de estados límites este específicamente viene a ser el 5% de deformación plástica por otro lado un punto muy importante es la evaluación de las fallas de anclaje como podemos observar hay diferentes tipos de fallas de anclaje que vamos a recoger directamente dentro de la metodología directamente dentro de idea estática bueno en este caso mencionando rápidamente serían las fallas de postracción la falla por arrancamiento al cono de hormigón el arrancamiento de la barra de hormigón el arrancamiento lateral de hormigón bueno el arrancamiento del hormigón acortante y la resistencia acortante específicamente ahora el modo de falla acortante por fricción esta falla se da entre el deslizamiento de la placa base con el bloque de hormigón donde la falla por cortante va a estar en función a la carga axil y al coeficiente de fricción entre la placa base y el hormigón respectivamente esta otra comprobación que se puede tener en cuenta también dentro de idea estática en este caso tanto la llave de corte como la soldadura de borde que absorbe el contacto se tiene en cuenta dentro también del análisis de elementos finitos y esto en un momento vamos a ver en un ejemplo como realiza esto el programa respecto a la falla a la compresión del hormigón en este caso vamos a ver que se puede obtener un área efectiva de contacto a compresión debido a la carga axil bueno los axiles que estaría generando dentro de la placa base de esta manera obtener la resistencia a la compresión del hormigón y compararlo con el valor límite en este caso según el euro código 2 y bueno como comentaba ahora voy a pasar al software para poder comentar respectivamente en un ejemplo que tengo preparado todo lo que hemos visto en cuanto al análisis de placas base en este caso voy a abrir el programa aquí he preparado este modelo como pueden ver es este tipo de diseño en placa base tenemos una placa base especial bueno en este caso para comentar tenemos un pilar tenemos dos riestras que van llegando a estos laterales y bueno se ha definido específicamente la placa base los anclajes se ha planteado esta distribución de anclajes y bueno hay esta distribución de cargas en general que llegan directamente a la conexión un primer punto como comentaba dentro si nosotros vamos revisando un poco las operaciones es que directamente aquí si pongo vamos a poner una de esta vista se ha considerado este gap esta junta de mortero este separador en este caso que se ha definido como 25 milímetros que vamos a considerar que tenga en cuenta este efecto directamente dentro del cálculo de esta conexión de placa base y por otro lado con respecto a la transferencia a la fuerza cortante que nosotros podemos ver se ha considerado una viga cortante una llave de corte en este caso que bueno lo hemos definido directamente con esta placa nosotros podemos ver aquí que va soldada respectivamente por debajo de la placa base entonces bueno este modelo lo tengo calculado así un poco vamos a ver las comprobaciones que hemos estado realizando número uno si vemos lo que vendría a ser la deformación plástica bien bueno voy a encender la malla podemos observar que la deformación plástica en este caso se va generando directamente dentro de nuestra llave de corte si voy a dar clic aquí podemos observar que específicamente aquí se está presentando la deformación plástica y bueno está alrededor de un 3,9% si yo aplico la deformada para este caso podríamos ver podríamos observar directamente dentro de la conexión donde se va generando bueno la deformación plástica y se va generando dentro de la llave de corte estando dentro de la deformación plástica permitida vamos a poner un poco la deformada y revisando también las características que nosotros podríamos ver en cuanto a las comprobaciones primero dentro del bloqueo hormigón si yo selecciono el bloqueo hormigón y bueno pongo las tensiones dentro del hormigón vamos a poner una vista superior aquí nosotros podemos ver en función a la distribución de cargas cuál sería el área de compresión que se estaría generando esta sería el área efectiva que se estaría distribuyendo que bueno el valor exacto nosotros la podemos visualizar aquí y también dentro de esta zona podríamos evaluar y ver cuál sería la tensión a la compresión que se estaría generando directamente si abro el desplegable y vamos a revisar un poquito los cálculos que estaríamos haciendo para la parte de hormigón podemos ver la comprobación de resistencia al bloque de hormigón la resistencia a la compresión bueno tendríamos efectivamente cuántos serían los valores límites a la compresión que se va generando específicamente y bueno tendríamos un detalle de todas las formulaciones para poder hacer esta comprobación en cuanto al bloque de hormigón es un primer punto que habíamos visto lo mismo para el cortante vemos un poco la resistencia de la llave de corte aquí nosotros podríamos observar cuál sería la resistencia a la llave de corte que habíamos observado que bueno estaríamos dentro del dentro de los límites seguros igual la resistencia a la compresión que estaríamos generando dentro de esta llave de corte en particular bien ahora dentro de este mismo ejemplo como ya había comentado la falla en general la mayor plastificación se estaba generando dentro de la llave de corte entonces en este caso es el altar de conexión entonces he tenido en cuenta la misma conexión pero lo que se ha planteado es tener una llave de corte transversal para cubrir los efectos del cortante que se van generando dentro del eje fuerte del pilar como pueden observar aquí donde ya se tendría esta distribución de llave de corte que es lo que ocurre al reforzar con esta llave de corte si evaluamos la deformación plástica como podemos ver la deformación plástica la hemos reducido la deformación plástica es muy 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 bajita la deformación incluso estamos controlando el porcentaje de deformación porque ya veíamos que la falla o por donde entraría a plastificar nuestra conexión era por la llave de corte bueno hemos reducido drásticamente la la deformación plástica y si vemos en este caso la verificación de la deformación nosotros podemos ver que bueno se concentra y se reduce drásticamente entonces rápidamente mientras este tipo de modelo reforzando la llave por cortante hemos podido mejorar el comportamiento de deformación plástica en general bueno y adicionalmente mejora el comportamiento en cuanto a las comprobaciones dentro del anclaje del hormigón las soldaduras y el bloque de hormigón respectivamente aquí el área efectiva se va manteniendo y bueno esto es lo que ya habíamos visto directamente dentro del del primer modelo entonces ahora voy a regresar a la presentación vamos a minimizar esto este era el modelo que hemos comentado hace un momento y bueno ahora ya vamos a entrar en materia en cuanto a lo que es el diseño por capacidad como sabemos el objetivo del diseño por capacidad es verificar que nuestra estructura experimente un comportamiento ductil controlado de esta manera evitamos el colapso en un terremoto a nivel a nivel de diseño ahora que quiere decir bueno normalmente nosotros diseñamos para comprobaciones en estado límite último en estado límite de servicio en las cuales se presentan unas cargas y uno tiene que garantizar que los elementos estructurales de nuestra estructura cumplan con el diseño bajo estos estados de carga en este sentido la filosofía del diseño por capacidad lo que debe garantizar cuando hacemos un diseño sísmico es que cumplamos con el elemento disipativo es decir garantizar que si una estructura va a disipar energía por ejemplo mediante la fricción de las vigas que es un caso típico que nosotros podemos ver en estructuras con pórticos a momento garanticemos que la flexión de las vigas sea el primer modo de falla que se presente y nada que esté por este primer modo falle esta filosofía incide mucho en las conexiones ya que es el punto de continuidad donde principalmente pueden fallar los elementos ahora ¿qué ventajas nosotros podemos encontrar en el diseño de capacidad mediante el método CFDFN una de ellas es que podemos considerar el factor de sobreresistencia en los materiales la cual está la cual se solicita directamente dentro de los anejos del eurocódigo 8 eso lo podemos revisar en la normativa y luego es que también podemos considerar el factor de endurecimiento por deformación para el elemento que va a disipar energía o mejor dicho donde se formularía específicamente la rótula plástica ahora para la base de los pilares en este caso orientados al diseño para capacidad desde el punto de vista de diseño sismo resistente como podemos ver en este caso como podemos ver este ejemplo para este sistema de pórticos especiales en ese momento como ya he comentado en el slide anterior las rótulas plásticas se formarían específicamente en las vigas entonces una vez que se alcance la capacidad de toda la edificación es decir que se formen todas las rótulas plásticas claramente dentro del sistema idealizado la deformación plástica va a empezar a darse específicamente dentro de las bases de las columnas entonces ¿qué sucede? para que nosotros podamos garantizar suficiente ductilidad hasta el final porque una vez que se tengan todas las rótulas que se formen todas las rótulas plásticas directamente dentro de esta zona es inminente que el colapso de la estructura se va a dar nosotros en este caso necesitamos darle cierta ductilidad y bueno cierto detallamiento a lo que vendría a ser la base de los pilares por lo que en el Eurocódigo 8 nos dan unos requisitos importantes para este tipo de detallamientos y esto lo va a hacer en función al tipo de sistema estructural como es el caso de los pórticos resistentes a momentos estas dos imágenes que nosotros podemos ver aquí son que bueno que si nosotros vamos a la normativa son estos bueno estos ciertos detallamientos que nos va a dar para este tipo de sistemas estructurales entonces estas consideraciones sísmicas que como comentaba van a estar descritas específicamente en el apartado 6,6 y 6,63 como podré ver aquí del Eurocódigo 8 parte 1 en donde menciona que para el caso de la base del pilar donde se aplicaría la rótula plástica se debe considerar dentro de su diseño el momento plástico correspondiente tal como comentaba Antonio dentro de las metodologías que bueno comentaba Antonio rápidamente dentro de la presentación entonces por este motivo el momento actuante lo obtendríamos en función del valor número 1 del factor de endurecimiento por deformación multiplicado por el módulo de la sección plástica bueno multiplicado por el módulo de la sección plástica del elemento como podemos ver aquí y también multiplicado por la resistencia del material considerando su sobre resistencia en general y ahora en cuanto al cortante bueno tal como podemos ver aquí como podemos ver en esta imagen si planteamos que la rótula plástica se generaría en la placa base y dentro de este punto para el cortante lo podríamos obtener directamente por estática simple evaluando el diagrama de cuerpo libre que nosotros tenemos aquí y si nosotros ya tenemos el momento plástico actuante lo multiplicaríamos por dos que sería el momento producido en estos dos extremos y lo dividiríamos específicamente entre esta altura y de esta manera ya obtendríamos el cortante en particular ahora para este ejemplo y para poder verlo directamente dentro de idea he planteado bueno vamos a ver que hemos planteado una placa base en función a estos requerimientos en este caso vamos a tener un pilar una sección una IP360 donde previamente hemos obtenido el momento plástico el momento plástico actuante que como ya comentaba está en función a estos valores y bueno también hemos obtenido el valor del acordante ahora si nos vamos al modelo ya lo tenemos por aquí en este caso ya tendría definida la placa base tendría bueno si vemos una vista frontal también ya tendría una distribución de tornillos y bueno las demás componentes un punto un primer aspecto dentro del diseño por capacidad es que bueno dentro de los tipos de análisis escogido el diseño por capacidad entonces como ya comentaba específicamente aquí los momentos los esfuerzos que estamos colocando serían los momentos el cortante plástico y el momento plástico tal como podemos observar ya los he introducido y bueno en este caso como el eurocódigo no nos comenta nada en cuanto a la carga axil el axil que sea considerado respectivamente sería el axil de las combinaciones sísmicas respectivamente del modelo estructural que nosotros obtenemos dentro de la de la placa base luego aquí lo que estamos haciendo es considerar el elemento disipativo en este caso y para este ejemplo estamos considerando que la disipación de energía vamos a dar específicamente en la columna es donde se va a formular la rótula plástica y bueno aquí estamos seleccionando estamos considerando el factor de endurecimiento por deformación por elemento para que el programa lo tenga en cuenta directamente dentro del análisis entonces bueno al lanzar el cálculo rápidamente rápidamente vamos a poder observar que bueno dentro del análisis nos están cumpliendo el resto de las componentes tal como podemos ver aquí si nos vamos dentro de las comprobaciones como podemos observar aquí si nosotros observamos la deformación plástica bueno y vemos específicamente la deformada partiendo de la hipótesis que nosotros podemos observar frente a este estado del momento plástico del cortante plástico que nosotros estamos introduciendo es que vemos que en general nuestra hipótesis es acertada porque la deformación plástica se va generando directamente dentro del elemento se va formulando la rótula plástica para este caso y bueno las demás componentes estarían cumpliendo tanto a nivel de anclajes y bueno el tanto a nivel del bloqueo de hormigón tal como hemos visto si repasamos y visualizamos los anclajes sobre todo los que están trabajando específicamente a tracción vamos aquí a ver la fuerza de los tornillos entonces por ejemplo evaluamos cualquiera de los anclajes por ejemplo este ahí nosotros podríamos ver las comprobaciones que estaría haciendo bueno dentro del dentro del análisis tensión de formación en general y bueno las comprobaciones que estaríamos haciendo directamente en función al eurocódigo para la resistencia y el anclaje entonces vemos que nos cumplen vemos que estamos logrando que está cumpliendo las formulaciones para este tipo de casos bueno todas las comprobaciones necesarias pero cuál es el detalle aquí que es importante comentar es que el planteamiento de la placa base que nosotros estamos haciendo dentro del diseño por capacidad es que tenemos una placa tenemos un espesor de placa importante de 50 milímetros bien y bueno en este caso tenemos unos tornillos de de métrica 27 bueno que serían tornillos importantes que bueno que los necesitaríamos para poder cumplir específicamente con estas solicitaciones que nosotros que nosotros estamos viendo como podemos observar podemos resolverlo de manera de manera rápida y de esta manera así de manera sencilla podríamos plantear el diseño por capacidad para para las placas base entonces por ejemplo una de las maneras o de las formas de que si queremos considerar un espesor de placa base menor sería añadir cartelas de rigidización en general y de esta manera nosotros podríamos reducir el espesor de la placa base y podríamos ir revisando podríamos ir mejorando la configuración de la placa base en específico bien ahora regresando a la presentación estamos por aquí bien esto es un primer punto en cuanto al diseño por capacidad y ahora ya para terminar también me gustaría comentar que dentro de IDEA bueno y en general se pueden plantear este tipo de placa base tipo silla que en este caso el eurocódigo no nos recoge un detallamiento o algunos algunos requerimientos importantes sobre este tipo sobre este tipo de diseño entonces este tipo de diseño lo podremos plantear directamente en IDEA estática y bueno si nos remontamos en este caso a la normativa americana en este caso a la C318 y ahí a la SC podemos ver que nos permiten desarrollar este tipo de placas base tipo silla teniendo en cuenta una longitud estirado para la parte de los anclajes como podemos ver aquí textualmente nos dice que los anclajes deben transmitir las cargas a tracción a través de un elemento ductil del acero con una longitud estirado al menos 8 al menos 8 diámetros del anclaje que determine algo diferente por medio del tipo de análisis entonces podemos recoger este tipo de análisis también dentro de IDEA estática y bueno unas características importantes en cuanto al diseño de placas bases de este tipo de placas bases tipo silla es que uno se emplea para que los daños no se conecten entre la placa base del pilar es decir que la base del pilar que específicamente libre de daños luego puede permitir una mayor capacidad de rotación en comparación con una placa convencional esto podría evitar por ejemplo el acortamiento de la columna axil del pilar puede evitar daños irreparables incluso bajo rotaciones muy grandes en ensayos experimentales se ha podido ver que bajo tales rotaciones se pueden desarrollar pequeñas deformaciones inelásticas en los orificios y en los fondos de las placas sin afectar el comportamiento de la base del pilar y bueno por último otra característica muy importante tiene que ver con la reducción de las derivas residuales en los primeros niveles de los edificios en algunos estudios también se ha podido ver sobre esta característica que este tipo de placas bases de pilar va a proteger los pilares del primer nivel de la afluencia y en este caso va a reducir drásticamente las derivas residuales del primer nivel bueno partiendo esto según el diseño sísmico del edificio que se ha considerado respectivamente que se ha considerado